Salsa y control, salsa y control, que somos tú, no lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, que somos tú, no lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, que somos tú, no lo traigo yo Como el sabor, salsa y control, salsa y control, que somos tú, no lo traigo yo Am I done?